Aún pienso que los 16 son un poco, son menores, son niños todavía. No es una edad suficiente para tener esa capacidad de contraer matrimonio. Saludamos, damos la bienvenida a nuestro compañero que se integra al panel. Ya está con nosotros Francis Rodríguez. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, amables televidentes. Yo, agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Buenos días a todos y gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Mira, Francis, daba así un pequeño tip o comentario sobre el tema que estaremos tratando y que esté en el tapete a nivel nacional. Presentaba la pregunta del día a los amigos televidentes, que es la siguiente. Si considera usted que deberían aprobar el matrimonio entre menores a partir de los 16 años. Bueno, a propósito, y de seguida, ese es el tema que estaremos tratando en este momento. Bien. Y es que tenemos que aspirantes a miembro de la Junta Central plantean que se legalice el matrimonio entre menores. Un aspirante. Sí, un aspirante. Ayer martes, iniciaron las entrevistas a los aspirantes a ser parte del Pleno de la Junta Central Electoral. Uno de los evaluados por la Comisión Especial del Senado, abogó por que se permita el matrimonio a partir de los 16 años, para reconocer la realidad que existe. Manuel Aramis Miranda Perdomo, al momento de exponer cuáles son los cambios que se entiende, se deben de realizar al registro civil y al propio Código Civil, dijo que el matrimonio se debe ajustar a la Constitución. La Constitución habla de la ciudadanía a los 18 años y la ley habla de los 21. Dijo entender que el matrimonio debe de ser a partir de los 16 años, si cuenta con el permiso de los padres. La exposición dejó asombrado al senador de Hermanas Mirabal, quien además es pediatra y exministro de Salud Pública, y le exigió al entrevistado que le justifique su respuesta, a sabienda que República Dominicana es uno de los países con mayores tasas de embarazo en adolescente. Y en cuanto a la práctica, tenemos las imágenes de las declaraciones de este aspirante a miembro de la Junta. Vamos a ver. En el caso del matrimonio a los 16 años, con la anuencia de los padres, tal como yo planteé, es una manera de reconocer una realidad que se da muy en especial en los lugares fuera de Santo Domingo, puedo decir, en los campos y en muchos de nuestros barrios, en donde muchas muchachas menores de edad se casan. Pero hay muchas familias honorables. Por ejemplo, tenemos el caso del presidente de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás. Una vez él decía que su mamá era menor de edad cuando lo parió a él. Entonces lo que estamos reconociendo es sencillamente una realidad que se da. Pero en vez de que estén ellos, como se dice, por las palmas, mejor que se casen y que firmen el papel para regularizar eso. Pero mejor luchar contra ese plagio, que también tiene una otra cara de la moneda, que es la que predomina prácticamente de excepción escolar. Es un tema de un círculo vicioso que lo que acarrea más mal que bien si pasamos a las palmas. Miren, al momento de que una persona se casa, inmediatamente queda emancipada. Es decir, para la ley ya es un mayor de edad. Al ser mayor de edad, entonces eso le daría derechos propios de ciudadanía. Como por ejemplo, votar, etc. Y ya entonces estas personas se pondrían en el foco de los políticos para implementar mayores beneficios para esas personas menores de edad. Como por ejemplo, poner unos planes de incentivo para que estudien. Hoy en día hay instituciones escolares que ofrecen un sistema de enseñanza en cuestión de que usted en tres años, dos años, que tenga un certificado de bachiller o hasta un título profesional. Pero cuando yo planteo el matrimonio a partir de esa edad con la anuncia de los padres, es precisamente para que esos menores empiecen a tener derechos y se pongan en el ojo de la clase política dominicana. Pero es increíble, Francis, yo te voy a dejar a ti, pero no voy a hacer el comentario. Él, lamentablemente, no pudo sustentar su orientación porque es muy difícil que Aramis, Aramis es Franco Macorizano, hijo de Silvio, magistrado Silvio, no sabía que estaba en esas intenciones. Nació y se crió aquí en la calle Salced el 27 de febrero, cerca donde yo me crié. Pero él no tiene conciencia de lo que se tiene entre manos cuando hay, en esta actualidad, él lo que está haciendo es inscribiéndose en una corriente que ha llegado al Estado. Si ustedes se fijan, aquí hubo un episodio con don Miguelo partiendo de una denuncia de la UNICEF. La UNICEF, que es una unidad de trabajo, supuestamente de apoyo a los países en vías de desarrollo, tratan estos temas y lo han querido implementar en República Dominicana desde hace tiempo, lo único que no se les ha permitido que ellos determinen el cómo o qué fórmula debe adoptar los dominicanos. Y si se fijan, antes de ayer, Seara Hatton, Seara Hatton que es el ministro de planificación del país, que es economista, su desarrollo profesional lo ha hecho en una de esas unidades del sistema de Naciones Unidas en la República Dominicana. Pues Seara Hatton auspició en el Palacio Nacional con el presidente Luis Abinader un encuentro donde se iba a establecer el resultado de un trabajo hecho por la unidad de la UFAN, que es también del sistema, abordando el tema de los abortos, no, perdón, de los embarazos en adolescente o embarazo a edad temprana. Porque no es entendido cómo es que el gobierno, al llevar la sociedad civil a gobernar, que son un grupo de individuos que están manipulando desde hace años en la República Dominicana las fórmulas que ellos quieren implantar, no se están dando cuenta que hoy día ciertamente debemos reconocer que producto quizás de la disfuncionabilidad de los hogares, el no control a los jóvenes, muchas jovencitas están cayendo en garras de depredadores, de individuos que finalmente la embarazan y las abandonan. Figúrense usted que eso está regulado, que las menores de 18 años se considera un delito que un mayor de edad esté con esa menor. Sería, en ese caso, sería abrirle puerta abierta a todos estos depredadores que estén con muchachitas que se hacen creer que se liberan de sus familias y sus familias no saben porque su comportamiento en la casa es una cosa y en la calle es otra. Figúrense ustedes que le den la mayoría de edad a los 16 años. Pero es que hay un asunto. No es de República Dominicana. Se viene trabajando y República Dominicana es de los signatarios de los derechos del menor. Y que establece que los niños hasta los 12 años tienen una etapa de los 13 a la mayoría de edad es adolescente y a los 18 años aquí en República Dominicana es ciudadano de derecho pleno. Tendríamos que abordar y no es cierto que sea adaptarla a la Constitución sino la ley sería transformada porque es una de las leyes que establece el derecho de ciudadanía y que establece también a partir de qué momento el individuo tiene capacidad jurídica para negocio, para casarse, para todos los fines que el Código Civil establece la misma Constitución y la nacionalidad dominicana. Entonces, lamentablemente estas fórmulas queriendo abordar de forma simple que ya no sean menores de edad las que estén embarazadas sino mayores de edad a partir del cambio en una ley para ellos favorecer lo que justifican el aborto y estas políticas que han tratado de contrarrestar. Nadie está abordando en sí mismo cuál es el problema que lleva al joven a tener una relación temprana, a no saber que inmediatamente tienen relaciones y se embarazan, entran en el estado de extrema pobreza. El otro punto, hasta donde el hombre que normalmente se da el conocimiento en la sociedad de esa situación cuando es un irresponsable que le imponen una mensualidad para poder hacerlo cumplir con su responsabilidad en padre. Fíjense usted que viven esperando que cumplan la mayoría de edad para no seguirle pagando nada. Es un irresponsable porque si ese es un problema debió de pensarlo antes de acostarse y eso es lo que nos pasa a los hombres que a veces no entendemos y que a los hombres con conciencia debemos saber que una joven de 16 años, 17 y hasta 18 muchas veces no está en las condiciones para usted crear un matrimonio o una relación formal solamente porque le gusta. Entonces, Carolina, amable este el evidente, es un absurdo porque se tendría que transformar incluso los acuerdos internacionales que la República Dominicana sobre derechos y protección del menor ha firmado. Obviamente, vuelvo y repito, hay una corriente que se ha engrampado en el poder, una forma abierta del presidente Luis Abinader que en principio la observamos, no la criticamos, pero que se dé cuenta que ya su gobierno, su gabinete está invadido de ese grupito que por años ha intentado imponer en la República Dominicana las líneas de UNICEF y de otros departamentos hasta el punto que han querido manipular ahora el el que la República Dominicana intervenga su derecho de ciudadanía para establecer o reducir a 16 años la mayoría de edad. Usted sabe qué significa eso. Es abriendo puertas a lo que están tratando de atacar que no hayan menores a edad temprana relacionada con adultos. Ahora lo que quieren es aperturar eso para que definitivamente puedan tener la posibilidad de que los adultos no estén violentando la ley cuando se está con una menorcita. Si hoy no podemos controlar eso imagínese usted abrirla porque aquí lo que hay es una corriente de apertura y de liberalismo que va a caer en el desastre social más impensado. Es decir es mejor ni pensarlo lo que trae consigo un cambio de ley o de actitud del dominicano en percibir que el problema está en la mayoría de edad y no en la formación de estos jóvenes y no en la resiedumbre de la ley en el cumplimiento para hacernos a nosotros los hombres. Si el caso es que nosotros convencemos de que no se puede tener relaciones con menores de edad que no están preparadas eso es una violación a la ley y eso estaríamos nosotros liberalizándolo prácticamente y eso no tiene sentido cuando tú tienes más que algunos países que están tratando de aperturar para fines electorales no así para fines de matrimonio no así para fines de contratación porque la mayoría de edad también encierra según el código civil es cuando tú tienes la facultad para contratar y hasta para ejercer funciones es que ni ahí aplica para el tema electoral es que hay que ver qué capacidad el grado de madurez que tiene un joven un adolescente a los 16 años tanto para elegir a quienes puedan representarnos o en el caso del matrimonio las declaraciones que da este señor es sorprendente y sabemos que hay una línea en este sentido de aperturar muchas cosas en nuestro país una de las cosas que él refiere sin argumento sin valor sin sustento lo escuchamos ahí hablando él dice para que los adolescentes puedan adquirir esos derechos que no tienen como menor o sea qué sustento es este para él decir que se apruebe el matrimonio entre menores de 16 años otra incoherencia tenemos entonces el matrimonio entre menores los adultos que de alguna forma tú citabas algo parecido a los adultos los caballeros que quieran tener algún tipo de relación con menores dirán bueno pero ya está aperturado que se casen entre ellos porque cuál es la diferencia en cierto sentido de que puedan tener relaciones o matrimonio con personas de edad avanzada nosotros vemos que en todos los países que en todos los países o en la mayoría y los organismos internacionales el esfuerzo va dirigido a la disminución del embarazo en las adolescentes en las niñas en muchachos trayendo muchachos al mundo tengo el dato acá es un estudio que se realiza del 2008 al 2015 nosotros sabemos que República Dominicana es uno de los países con la tasa más alta de embarazos en adolescentes en América Latina y en el Caribe somos según este estudio solo estamos escucha esto Francis la mayoría de los países con tasas estimadas más elevadas en adolescentes en América Latina y el Caribe está encabezado por Guatemala vamos a ver tenemos Guatemala Nicaragua y Panamá en el Caribe son República Dominicana y Guyana no sabía que Guyana pertenece al Caribe pero bueno tenemos que del Caribe nosotros estamos solo República Dominicana y Guyana que te quiere decir eso que tenemos un problema serio con el embarazo en las adolescentes y ya eso lo sabemos ¿cómo es posible que se esté planteando que una niña de 16 años pueda tener un matrimonio a los 16 años o con otro joven también en menor de edad? ¿cuáles son las consecuencias que implica cuando nos vamos a otros aspectos sociales que tienen que ver con ese impacto que se tiene cuando una persona ya decide consagrarse en matrimonio que se supone que una mayor parte del tiempo debe dedicarlo a este aspecto familiar imagínense con un niño por delante con un embarazo por delante ¿qué curso o qué nivel educativo se entiende que tiene una joven un joven a los 16 años? señores ni universitario es ¿qué impacto a nivel educativo y social y de progreso o de desarrollo humano puede tener una joven o un joven de 16 años que ya su enfoque es el aspecto económico para poder mantener ese hogar o sea el muchachito que se casa a los 16 17 años no está pensando en ir a una universidad está pensando en que tiene que llevar dinero a su casa para poder mantener si la joven o si la adolescente si la niña no trabaja y si ya el muchachito viene por delante los gastos de tener un bebé en un hogar la gente dice un muchacho con agua y pan se mantiene no pero que eso no se supone que debe de ser la alimentación y la formación ni la educación que debe de tener y que se le va a brindar de manera adecuada cuando tengamos un núcleo familiar de jóvenes de muchachitos teniendo muchachitos o sea esto es totalmente inaceptable que se promueva que se busque que se acepte en nuestro país el matrimonio en adolescentes una persona que haga estas declaraciones y que causaron un gran revuelo de hecho vemos cuando leí el informe que dice aquí el senador asombrado le pregunta el ex senador por salcedo dice quien era ex pediatra y ex ministro de salud pública le exigió que justifique el por qué él hacía esta propuesta o sea son cosas inconcebibles que creo que permiten un retroceso en lo que tiene que ver con ese poco avance que hemos logrado tener ciertamente hay cosas que se deben de hacer para ir disminuyendo el matrimonio no solo el matrimonio infantil sino el embarazo en las adolescentes tenemos que hacer un trabajo muy grande en lo que tiene que ver con la orientación y la educación sexual hay personas que no están de acuerdo con este tema pero a los niños o a las niñas a los adolescentes hay que irle hablando porque qué pasa que hablan con la amiguita que hablan con el amiguito que en las escuelas es que hablan que es la la hija de la vecina que la orienta y no tiene esa información adecuada de parte de su madre de su padre cuál es la forma correcta para entrar en ese mundo sexual de matrimonio que es de adultos un muchacho de 16 años continúa siendo un muchacho y no tiene las facultades ni la capacidad para discernir qué tan factible es entrar en un matrimonio lo podrá hacer porque se enamoró que el muchachito se la consiguió o que entró al aspecto íntimo y queda atrapada ahí que sale embarazada pero no sabe qué hacer qué es la siguiente acción Francis para cerrar que se van como se decía antes por la ventana se van y antes veíamos eso esos escándalos en los barrios porque no había o no hay todavía esa orientación cercana de confianza con los familiares que es uno de los aspectos que se habla muchísimo para disminuir Francis quiero saludar de manera muy especial a Fulvio que está viendo el programa un abrazo desde acá nuestro querido amigo y compañero Fulvio Oreña que ya sabe qué bien entonces un abrazo Fulvio me manda una información acá sobre vamos a ver que podamos hacer una entrevista a un señor bueno yo más la voy a leer y luego pues coordinamos acá saludos un abrazo desde acá Fulvio adelante Francis mira lamentablemente es una corriente como dije liberal que se está gestando en la República Dominicana con más fuerza porque hoy están actores importantes tradicionales en los sistemas de Naciones Unidas aquí en la República Dominicana así como actúan los ONG que promueven la fusión de la isla así como actúan las ONG que que promueven el paraíso GLTB en el Caribe y la política de género así mismo ya yo comprendí como ayer se daban unas explicaciones sobre los derechos de la de la mujer a poder matar a sus hijos desde el vientre que eso es la eso es lo que tratan de esconder y lo ven como un derecho a que la mujer pueda decidir y esas tres causales yo quiero y reto a cualquiera que busque las estadísticas de esos embarazos por violación en la República Dominicana y niños nacidos de ese de ese concepto no llega a a numerarse porque todo médico sabe y todo procesado procesador sabe de este tema cuáles son las medidas que se toman al momento para erradicar cualquier situación que provenga de esa violación también pasa con las otras causales que dicen cuando la madre entra en dificultad y hay que determinar quien se salva o quienes se salvan el médico sabe y lo ha hecho siempre no han colocado ese ingrediente para tratar de confundir esa orientación que tratan de imponer en la República Dominicana en el caso de los menores hay que darle crédito a que hay un incremento pero hay otros factores que serían los decisivos para evitarlo hay que saber que como yo le he dicho a mi hijo Ramsés mira debes de tener cuidado hasta que no esté en la condición de asumir un matrimonio o un hijo porque no necesariamente se tienen que casar si resultara entras inmediatamente en el círculo de la miseria porque los países como el nuestro la la condición de desarrollo de los hijos está superditada al apoyo que le pueda dar sus padres eso está más que claro la juventud se desarrolla partiendo del apoyo de sus padres no hay una determinación juvenil al desarrollo de una sociedad con alto sentido de preservación de su de su de las oportunidades y sobre todo de su existencia vamos a ver una llamada buenos días buenos días buenos días hola se fue entonces carolina la propuesta innovadora que ha hecho aramis nuestro amigo aramis nos sorprendió porque se encaja justamente en la corriente que está llevando se vuelve y repito estas ong que ahora están en el gobierno y desde su posición de desarrollo se hará jato ha llevado al al responsable del levantamiento sobre sobre el embarazo en adolescente que trabaja las naciones unidas pero en ninguno de los casos ha dado ninguna fórmula como contrarrestar simplemente como insertarlo después del embarazo a ser mayores de edad para adquirir supuestamente derechos que de hecho la misma ley prevé que inmediatamente están emancipados y tienen derechos y los padres firman porque ya es lo que en principio le da la ley para enfrentar la situación de haber llegado al matrimonio o a ser madre como adolescente eso la emancipa y los padres le dan la autorización ante el juez civil cuando tú vas a contraer matrimonio eso se hace normalmente hay que ver Francis que tanta capacidad tiene ese padre para decir porque ese es otro elemento en que nivel está el padre de una niña o la madre o los padres de un niño de una niña para decir si mi hijo se puede casar a los 16 años donde está el nivel de conciencia de educación de formación de visión de ese padre que permite y que entiende que eso está correcto te voy a decir algo muchas veces estos casos es la niña que tiene el novio a los 15 años y llegan a un nivel de compenetración con un novio que no necesariamente tenga que ser que le supere la edad al doble sino 20 años o 21 años y salen embarazadas y quieren mantener la unidad ya que están embarazadas empiezan a tener una vida de matrimonio con esa anuencia legal que le da la ley es eso simplemente pero la innovación que trata de implementar o que implementaría nuestro amigo Arami de llegar a la junta ustedes se fijan como una persona se distorsiona su trayecto a llegar a una a una función cuando tiene un estado que está bregando con la solución de lo que es el embarazo temprano en adolescente la relación de adultos con adolescente sería desastroso estaríamos agregándole otro ingrediente a la miseria a la pobreza porque también aquí hay individuos que no tienen reparo si el problema de solución de él de no caer preso es casarse se casan y no hay ningún resultado para resolver el daño que ha causado y estos acuerdos económicos que se hacen esos acuerdos económicos entonces estoy con la menor 12, 13, 14, 15 años tengo 3, 4 años llevándola a una casa de que salgo a llevar a la escuela llevándola a una finca entonces cuando se destapa el problema ahí le dan unos 2 millones de pesos o la cantidad de dinero a la mamá o le entregan una casa y ya ahí pasó se resolvió esta situación lamentablemente el tema del embarazo en las adolescentes se debe abordar por otra vía totalmente con un mayor nivel de orientación no pensado en planteamientos como el que hace este señor y otros tantos que Francis citaba los niños son niños los adolescentes son adolescentes no es un adulto este es un tema preñado de problemas vamos nosotros a hacer todo lo necesario para que no se permita y erradicar y que se quite a nivel legal el matrimonio infantil mira Estados Unidos tiene a los de edad de 21 años la mayoría de edad así es y nosotros no somos la excepción el siglo XIX el siglo XX establecido en múltiples legislaciones la condición de ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años por eso es que también los padres están obligados a completar el ciclo que es cuando el hijo ya ha iniciado la universidad y lo acompaña hasta su profesionalización a partir de ahí está entregando un ciudadano consciente de sus roles y de las oportunidades de autosostenibilidad de él totalmente cuando tú lo dejas a los 16 y le da la condición de adulto es prácticamente defiéndete tú es una locura es un retroceso yo creo que Arami no va a alcanzar el favor de la posición de los jueces porque los jueces que lo están o los evaluadores están muy claros de cuál es el problema en la República Dominicana respecto a la embarazo temprano mira vamos precisamente Francis a repetir a leerles a los amigos televidentes la pregunta del día para que estén en contexto nos escriban y nos digan cuál es el parecer sobre este tema es interesantísimo ver qué opina la gente sobre el embarazo o el matrimonio menores considera usted deberían aprobar el matrimonio entre menores a partir de los 16 años de edad qué piensa la gente sobre este tema es un retroceso es un a nivel económico a nivel de educación está correcto cree usted que sí que dos menores dos muchachos se pueden casar vamos a ver